La Gobernación del Valle del Cauca realizará el primer foro iberoamericano afro-mujeres y defensoras de los derechos humanos. Vamos a tratar de divulgar y masificar la participación de la mujer negra y la mujer afro en este tipo de procesos, de construcción de paz, de defensa de derechos humanos, de construcción de vida y el aporte al desarrollo nacional e internacional en todas las dinámicas donde la mujer ha sido importante y ha sido reconocida por su trabajo y su liderazgo. El evento que se realiza en articulación con fundaciones internacionales tendrá como panelistas mujeres afrodescendientes de países hispanoamericanos que se destacan en el ámbito académico y político. Y vamos a contar con la presencia de la vicepresidenta de Costa Rica, Essie Campbell, ya una mujer que ha mostrado y ha dejado ver su liderazgo en un país donde realmente le aporta esta connotación étnica y especialmente afro. Xiomara Cecilia Balanta Moreno, una mujer que hace parte de lo que es hoy la jurisdicción de paz de la JET a nivel nacional. El foro se llevará a cabo el 12 y 13 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el Teatrino del Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Tendrá asistencia presencial y se podrá participar a través de las redes sociales de la Secretaría de Asuntos Técnicos del Valle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.